¿Te animas a iniciar este sector con un chiste luego de haber escuchado ese clásico? Pero claro, cómo no, la música es una combinación perfecta creo con el humor. Claro, y deportes también, ¿no? Sí, 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 de hecho. Y bueno, una secretaria de una empresa le dice a la otra, su colega secretaria, ay, querida, te cuento, te cuento, querida. Mientras venía en el ascensor, me han violado, amiga, me han violado. ¿Ah, sí te violaron? ¿Y de quién sospechas? Ay, yo creo que fue el gerente de la empresa. ¿Por qué el gerente de la empresa? Sí, porque yo tuve que hacerlo todo. Percy, caramba, muy interesante, me haces reír, ¿no? Gracias, bueno, gracias, al menos consigo eso. Otra de Pepito, dale. De Pepito, este, hay varios de Pepito, si no, cuidando un poco el asunto de, cuando uno habla de Pepito. Es una enciclopedia, ¿no? Es, hay cualquier cantidad, ¿no? Hay muchos, si no, por lo que es subidito de tono, pues hablar de Pepito es hablar, ¿no? ¿Hay otro personaje parecido a Pepito? Pepito, no, en realidad el chiste es el mismo, solo cambia el personaje. Ah, ya. Pepito, Jaimito. Jaimito, el famoso Jaimito. Exactamente. A ver, la de Jaimito, bueno, no importa, sabemos quién. Ah, ya, dice que, ya hablemos de Pepito el chiste. Bueno. El Pepito boliviano, perdón los gauchos, ¿no? Los voy a meter en este momento, dice, se encuentran, pero ambos Pepitos. Ah, perdón, te tengo que pedir otro chiste del boliviano, del argentino, pero bueno, vamos, dale con Pepito. Dice, pues se encuentran los dos Pepitos, Pepito boliviano y Pepito argentino. Y el Pepito argentino, che, así que vos sos Pepito boliviano. Sí, yo soy Pepito boliviano. Y bueno, empieza, che, pibe, decí ventana. Dice, ventana, me como a tu hermana. Y Pepito boliviano, ahora vos decí puerta, puerta, me como a tu madre, che, no sale, le toco. ¿Te animas a contar otro chiste de donde haya una combinación de colombianos, del americano, de...? Este, a ver, resulta que en migración en el aeropuerto llega el alemán, ¿no? Le hacen migración, ahí comienza a preguntar, ¿usted de dónde es? Soy de Perú. Usted, sí, le toca al alemán. ¿De dónde es usted? Yo soy alemán de Alemania. Oiga, señor, pero si usted es alemán, lógicamente tiene que ser de Alemania. No, porque el otro día mi esposa me dijo, alemán de miércoles. Alemán de miércoles. ¿Cuál es el peor chiste que alguna vez no te salió, te acordás? Creo que en su momento todos son peores de cierta manera, porque los públicos son distintos. Por ejemplo, ¿es difícil hacer reír a un niño? Bueno, créame usted que los niños disfrutan más de los chistes que hago, no sé. Así. Son más atentos al momento de escuchar un chiste. Se concentran más. Se concentran, es verdad. Y hacer reír a los mayores, es fácil, ¿no? No sé si viene al caso comentar, cuanto más público hay en un escenario, yo me siento más confiado que cuando hay menos público. Te sientes menos analizado, tal vez. No sé, algo, ¿no? Debe ser. A lo mejor. Sí. Es que no sé. Cuanto más gente, para mí mucho mejor. Me da mayor seguridad. Ah, qué bien. Más confianza. Sí, porque la risa es contagiosa. Si se ríe uno, contagia al otro que está al lado y así. Ah, muy interesante. Y hay gente también que suele mirar, te mira en la cara y no te quita la mirada encima, termina el chiste y no se ríe. ¿Y te has dado cuenta que ahora la mayoría de los chistes, no digo por voz, sino digo por los shows que hay, siempre meten chistes picantes que tienen que ver con el sexo? A mí me han catalogado de ese modo. Cuando me ven en escena o en algún lado, no, ya va a contar chistes de sexo. Así. ¿Y por qué corrernos de algo tan natural? Claro. El sexo ya viene con uno desde el momento que nace. Leí en el Facebook la otra vez, nuestras abuelas, con el perdón, con el debido respeto que ellas se merecen, se escandalizan hoy en día. Chiste de sexo, ¿por qué hablas de eso? Pero ellas tenían 11, 12 hijos, 13, 14 hijos antes. Claro. Ahora ya no se puede, ¿no? Ahora ya no. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos de hablar del tema sexual o hacer un chiste con el sexo? Exacto. Yo no invento los chistes, como le decía. Ya vienen los chistes hechos. Inventados. Yo solamente transmito esos chistes. Perdóneme la gente que no está de acuerdo. Por favor. Ya no nos pongamos así, serios. No, yo lo digo. Un chiste feminista, dale. Chiste feminista. ¿Qué hacen? Dice varios hombres saltando en paracaídas. Chiste feminista. Varios hombres saltando en paracaídas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están contaminando el medio ambiente. Son para las mujeres. Para las mujeres. Cuando vos escuchás la palabra rojo, amarillo y verde, ¿qué se te viene a la mente? Bolivia. Bolivia. Yo no me he criado en Bolivia. Me he criado en otro lado, pero amo a Bolivia. ¿Dónde te criaste? Yo me he criado en Perú, más que todo, por mi mamá. Bolivia es una patria hermosa. Es una patria pujante. Tiene de todo, mucho para explorar. Bolivia me ha dado todo lo que yo tengo. Santa Cruz de la Sierra, específicamente. Su hospitalidad, una familia, lo que hago. Me ha dado un espacio enorme del cual yo estoy muy agradecido. Tremendamente agradecido. Yo nací en La Paz. Me he criado en Perú por mi mamá, que es peruana. No pensé volver a Bolivia. Mi meta era Estados Unidos. Estaba de ida en la terminal. Conocí a un amigo de Perú que venía para acá. Y las raíces. Dije, voy a La Paz. Nos venimos con él a La Paz. Ya de aquí me vuelvo, me voy a los Estados Unidos. Vamos a Cochabamba. Hay una película, Caracortada. Sí, me acuerdo de la película. Al Pacino. Menciona a Cochabamba en la película. Sí, sí. Voy a Cochabamba. A conocer Cochabamba. Donde se firmó la escena esa. Y ya para volverme de Cochabamba a La Paz. E irme a donde tenía pensado. En la terminal para comprar el pasaje. ¿Dónde vas? Me voy a regresar. No, pero si no vas a Santa Cruz. Ahí están las mujeres más bonitas de Bolivia. Tienes que conocer Santa Cruz. Qué aventurero. Me dijo el que vendía los boletos. Y mi amigo, el amigo ese que conocí en la terminal, venía hasta aquí. Y así llegué a Santa Cruz y nunca más me fui. ¿Qué año estás hablando? El 91, 92 más o menos. Qué interesante. Sí, entonces estoy agradecido. ¿Y cómo agarraste la onda de México? La onda del tequilazo. Muy interesante, ¿no? Por el amigo que le decía que tenía la responsabilidad de hacer desde México con toda esa media hora poniendo música mexicana. Me invitó ahí, como contaba los chistes. Yo hacía el modo. ¿Vos alguna vez te pusiste a analizar por qué la música de México pega tanto? Me dijeron, por el asunto de las películas mexicanas que llegaban en grandes cantidades antes. Bueno, las películas mexicanas eran las que se exhibían en todas las salas casi. Y la gente tiene ese apego hacia lo mexicano. Ya se quedó con la música mexicana. De ahí el gusto. De ahí los mariachis también. Mariachis, las rancheras. En radio, ¿dónde te podemos escuchar? En FM 3000. Es una estación nueva. Está en la frecuencia 91.00. Ahí estoy de 12 y media hasta las 4 de la tarde. ¿En televisión por el momento nada? Televisión lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Muy bien. Vamos a volver a hacerlo porque ya hicimos. ¿Todavía no sabes el canal? Nada. Aunque sea en el canal Isuto, pero vamos a hacer algo. En el canal Isuto está bueno. Imagino ahí. ¡Oiga, estamos acá! Percy, te quiero agradecer. Te he hecho esperar mucho. Gracias por recordarte con nosotros. De verdad. Y bueno, para despedirte, pues, es un chiste. ¿Qué más da, no? Bien. Estoy agradecido contigo. No hay problema, mi estimado. Cuando gustes, yo siempre voy a estar dispuesto. Y mucho mejor si es hablar de chistes, hablar de humor. Buenísimo. Buenísimo. Claro, así que el agradecido soy yo. Unas clasecitas sí me tienes que dar. Para contar un chiste, hay que sentir, hay que imaginarlo, el momento. Porque ¿qué es un chiste? Es una situación dada, es un momento dado con personajes reales. Es una historia acontecida, es una ocurrencia. Y es corta, ¿eh? Es narrar nada más. Es cortita. Pero cuando la finalizas el chiste y les miras a todos, nadie se ríe. Ese es el problema. Pero bueno. Por ejemplo, se puede hacer un chiste. Le voy a declamar el poema del silencio. Muchas gracias. El poema del silencio. Le cuento un chiste rápido, por ejemplo. A ver. Ahora el siguiente. Cosas así. Muy interesante. Es como le digo, depende de cada receptor. Hay gente que tiene la facilidad de poder reír con algo sencillo. Y hay gente que no ríe con nada. Gracias, compadre Lencho. Gracias, tequilazo. Gracias, Percy. Bienvenido al entrevistado. Muchas gracias. Y adelante. En otra, estás invitado, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Las veces que usted quiera. Necesitamos chistes. De verdad. Con todo gusto. Amigos, hoy estuvimos con Percy Velázquez. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hablamos de chistes. Hablamos de un humorista que hace reír bastante por la radio. Y bueno, le quedo muy agradecido. Gracias. Con otro entrevistado será en el siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.